muy buenas a todos amigos amigas cómo están de hoy espero que muy bien hoy nos encontramos en un super lucky tale un juego que estoy jugando bueno empecé en steam pero que también está para consolas nos encontramos en un juego de aventuras plataformas muy el estilo que me suele gustar a mí así que me dieron ganas de bueno de traer este juego al canal y compartirlo con todos ustedes un juego que por supuesto al 100% y bueno vamos a ver qué tal los macos esta simpática y divertida aventura bueno el bueno de loki de los que opostan his spell scatter the guardians to unknown worlds stranding them far from skycastle the few of us that were made took the book and ran we spent years evading jinx and his family of villainous children the dreaded kitty litter but just when all hope seemed lost something strange happened the book reacted violently to jinx's magic whether it did so to defend itself or to protect us its pages to protect us its pages scattered wildly the portal it opened was violent and unstable pulling jinx and his kitty litter to somewhere far from boxing but it wasn't the kitty litter the book wanted i don't know No sé dónde ese portal lo llevó, pero sé que Lucky todavía está ahí, en algún lugar, dentro del libro. Mi nombre es Lyra Swift-Tail, y soy la cabeza actual de lo que resta de la Guardia de la Guardia, pero esta, esta no es mi historia, esta es la historia de Lucky. Lo he bloqueado, un nuevo cuento, es un logro fácil, simplemente comienza la aventura. Cabezas duras, Sky Castle. El juego es muy bonito, la verdad. Jajaja, es muy simpático Lucky. Pecoletazos, a medio camino del Hero Crash. Saltamos, y saltamos. Me metemos bajo tierra. Con los gatillos. Así que básicamente son esos tres movimientos que tienen ahora mismo. Golpeo con... Lo que tendría que ser cuadrado o X de Xbox. Salto con A y B o con X y círculo, cualquiera de los dos. Y gatillo atrás para enterrarnos. Y por hablar. Greg, el golem de correos. Madre mía, creo que estoy perdiendo la cabeza. Fuera. No eres más que un invento de imaginación. No eres más que un invento de imaginación. Sé que no estás ahí de verdad. Espera. Sé que estás aquí de verdad. Increíble. Eres real. No sabes cuánto me alegro. Perdona. Hace muchísimo que no hablo con nadie. No me lo creo. Espera, reconozco ese broche de guardián. Eres un Swift Tail. Ay, ¿dónde están mis modales? Bienvenido a Skycastle, antiguo hogar de la Orden de los Guardianes. Me llamo Greg. Soy el golem de correos. O lo era. Antes de que desaparecieran los portales a los otros mundos. Te ayudaría a volver a casa, pero yo también estoy atrapado aquí. Incluso con tu broche, al tomo le faltan páginas. No podemos viajar sin ellas. Sabes, si ese no en el portón estuviera abierto, podríamos pedir ayuda a los demás golems. Puede que nos dejen pasar si llamas a ese timbre de ahí arriba. Parece difícil llegar hasta él. Prueba a darle cola a cola a ese interruptor. Puede que te ayude a encontrar el camino. Bueno, acá tenemos un tutorial para comenzar, ¿no? Bueno, con el tick derecho, movamos la cámara. Y rompiendo todo lo que encontremos, pues, juntamos moneditas. Acá está grabando las flores, también juntamos moneditas. Hay un requerimiento arriba a la derecha de, bueno, de cosas para 100% de cañuel, que es lo que haré, por supuesto. Unas son monedas y en este caso son 300. Otro es encontrar un item y otro completar la misión principal. Y luego el otro es encontrar el nombre Lucky. ¿Cómo voy al estilo? No sé. Bueno, muchísimos juegos tienen que encontrar el nombre para que te den el 100%. Ya, para saltar. Como es que esto es un tutorial total. Agüita. Agüita. Ni nada. Mantener. Bueno, me reté para juntar las moneditas. Y bueno, X para golpear esto. Abrimos una puerta. Y monedita y monedita y más moneditas. Yo no me quejo para nada. Me encanta juntar cositas. Y si me ponen un caminito de juntar cositas, pues, no me quejo. Este afuera no es monedita, ¿no? No. Sí, has abierto la puerta. Al fin, dulce libertad. Es hora de que esta roca empiece a rodar. Entra y echa un vistazo. Yo te sigo. Pues, vamos. Nosotros adelante por los dos, ¿no? No soy más valiente, pero bueno. Punto de control. Mira que tenemos una estatua de nosotros. Muy peculiar y curioso y me gusta. ¡Hola! Master Mittens. ¿Qué es esto? ¿Ha llegado un villano a robar los bienes legítimos de Shinx y la camada menina? Fiu, fiu, fiu. Prepárate para sufrir la ira de Mittens, maestro de de... Espera, ese broche. ¿Eres un guardián? Oh, cuánto ansiaba este momento. Puede que tú seas mi archienemigo. Aunque esperaba a alguien más alto. Todo era necesitar un rival y tal vez tú te conviertas en el mío. Ejem, pero antes tendrás que demostrar tu valía. Te esperaré en el side castle de mi pequeño rival, por ahora. ¡Desaparezco! Eh, tú, échale una mano a esta cabeza. Han atacado a Hecastre mientras el gran golem se estaba echando la siesta. Mis hermanos y yo apenas tuvimos tiempo de esconder las páginas del trébol que encontramos antes de que ese gato raro nos descabezara. Cógeme y devuélveme mi cuerpo junto a la campana. Tenemos que despertar al gran golem para detener a ese endeblado felino. Eso lo hemos. Hacemos así y llevamos su cabeza. Y se activa uno de los símbolos del golem. Obviamente son tres. Vamos a necesitar ayuda. Si nos encuentran los tres, podemos despertarle. Tenemos una gema. Las gemas son muchas moneditas. Gemas bien. Ya tenemos la L de Lucky. Ya tenemos enemigos. Bueno chicos, ¿qué tal? Creo que había más monedas, ¿no? Sí. Hay como medas ocultas. Una super moneda por aquí. Hay muchos secretitos en cuanto a monedas y eso. A ver, no importa conseguir todo. Simplemente importa conseguir las trescientas. Loro desbloqueado. ¿Hay alguien ahí? Estamos en una zona. Parece que es una zona de bonus o algo así. Perfecto. Lo conseguimos. Había que solo, bueno. Como por tiempo, ¿no? Acá seguiremoslo al máximo. Ahora mismo juntamos dos monedas más. Tenemos trescientas monedas. No dan la carta esa. Con la cual, pues, completamos uno de los objetivos del nivel. Es una parte del cien por ciento. Sé que estoy pasando un poco del amiguito que está ahí capturado. Pero bueno, es que... Me puedes juntar todo. Ja, ja, ja. Ya voy, ya voy. Y nos llevamos la cabeza del amiguito. Tenemos dos ya. Ja, ja, ja. Y tenemos... Un ojo activado. Por ahora está tuerto, pero ya lo completaremos. Sí, sí, sí. Ya tenemos una U. Por ahora todo es sencillito porque estamos en el primer nivel, ¿no? Vamos a hacer así, nos llevamos a esta cosa amarilla. Hola, ¿qué tenemos por aquí? Un camino oculto. Vamos a mentir para irnos, pero nada, vamos a seguirnos. Jajaja. Para menos. Derrotados todos. Tenemos una vida más. Super diamante más. Estamos a tope con el oro. Y tenemos como esto secreto, que es uno de los cuatro requerimientos para el 100%. Y aquí estamos, nuevamente. Vamos a subir. Ya se me caigo, ¿no? Ya tenemos una vida. Tenemos moneditas, claro que sí. Tenemos luz y nos falta solamente la C. Y tengo la cabeza. Perfecto. No, puedo. Meullo, cugo. Tengo dos caminos con las penas y de a dos. No puedo, cuyo, cuyo. Cuatro. Ya se me voy a hacer. Vamos a tomar Senhor. Vamos a tomar la escuadera. Vamos a tomar aquí en ella. Vamos a tomar el besoadero. No, no puedo, cuyo. Una puerta se abre entre nosotros, con una carta ahí delante, o una página, bueno, son páginas, yo le digo cartas, pero son más páginas que cartas. Por eso no fuimos a otro lugar, ¿verdad? Fuimos a este, pero no a este completamente. Acá no estuvimos en el mismo camino porque nos transportamos al otro lado, porque tenemos muchas moneditas, así que vamos a juntarlas, ya que estamos. Ya tenemos la C, por supuesto, lo que nos faltaba. Luego quedo palabras enlazadas. Y bueno, ya con esto podemos decir que tenemos el 100% de este nivel. Yo soy de juntarlas antes, la verdad, antes de transportar, pero no pasa nada. Esta zona es cortita. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar, a juntar la última de las páginas. Grande, Lukey. Ya he completado. Paja de escondida, Lukey. 100% completado, creo que sí. ¿Te he dicho lo contento que estoy de no estar sentado delante de una puerta cerrada de cartillas hasta el fin de los tiempos? Porque estoy muy contento. Skycastle, cabezas duras completado al 100%. ¿Cómo has llegado tan rápido? Da igual, acepto de tu desafío, por pequeño que seas. Si encuentras las páginas antes que yo, tendrás derecho a enfrentarte a mí. Estoy deseando derrotarte, pero por ahora... Zoom. ¿Desaparezco? Vale, eso ha sido intenso. Curioso, este sitio debería estar a rebosar de golems. ¿Crees que el gato los habrá espantado? ¿Y si buscas a Mitten y las páginas de Treble mientras yo exploro y veo cómo está la cosa? Bueno, estamos como en una zona central, ¿no? Cuando tenemos portales. Por supuesto, esto es muy del estilo, no sé. Es pirocrash. No está nada mal, ¿eh? Y bueno, vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Hemos hecho el nivel cabezas duras. Y me gusta ir las cosas por niveles para hacerlo más ordenadito. Así que vamos a hacer como una parte por nivel. Y bueno, ir organizándonos de esa manera. Espero hayan disfrutado este comienzo. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense. uno de los técnicos que se tenemos que cambiar el texto. ¡Has ac fistulado! Gracias.